Hola Leo, ¿cómo estáis? Bienvenidos, empezamos vuestra lectura. Vamos a ver la energía que viene para ti, Leo. Reina de espadas, A de bastos, 5 de bastos, 3 de espadas, 10 de espadas, caballo de espadas, rey de espadas, madre mía, otras espadas, 8 de oros y 6 de espadas. Bueno, Leo, no es nada negativo, a pesar de que salgan espadas, ¿vale? Porque aquí lo que te están diciendo es que vas a dejar atrás un gran dolor. ¿Qué es lo que te provoca dolor, Leo? Evidentemente, siento que lo dejas tú atrás, ¿eh? O sea, vamos a poner, bueno, soy mucho Leo, ¿no? Uno lo dejará y vosotros, otro se os irá, pero el caso es que se cierra una etapa dolorosa. Si marcha algo de tu vida, Leo, ¿qué se tiene que marchar? Es que no puedes seguir. Digamos que esto ya está roto, está roto. O sea, es como si se estuviera manteniendo, queriendo mantener una llama viva de un fuego que ya se ha apagado. La reina de espadas, en el corte, te muestra una decisión. Te muestra que hay que pensar las cosas en frío y eso es lo que va a pasar aquí. Si tú las piensas en caliente, la decisión no la tomas bien. Pero en frío es cuando tú vas a pensar todo, lo bueno, lo malo, los pros, los contras. Ahí es cuando te vas a dar cuenta que hay más contras que pros con esta situación. Vale. Vamos a hacer una canalización. Leo. Dicen, para algunos es una situación que os provoca dolor, desequilibrio, estrés y para otros es una persona. Y eso, justamente eso es lo que termina, Leo. Me dicen, tú quieres tranquilidad. Y esto no te está dando tranquilidad, al contrario, te está dando intranquilidad. Aparte, vamos a analizar bien las cartas. Aparte de intranquilidad, esta carta habla mucho. ¿Vale? Esta carta puede estar hablándote de desequilibrio mental y desequilibrio emocional. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos desequilibrio mental y emocional, se nos desequilibra todo, absolutamente todo, ¿vale? Porque estamos hablando de lo más importante, la mente y las emociones, ¿vale? Ahí el cuerpo físico empieza a enfermar. Entonces, Leo, yo siento que realmente algo que hay en tu vida ahora mismo o alguien te desequilibra. Y tú te vas a dar cuenta, tú lo llevas pensando tiempo y qué es lo que tú vas a analizar hoy. Fíjate, aquí está la clave. ¿Me merece la pena estar así? ¿Me merece la pena seguir con esto? ¿Me merece la pena trabajar sobre ello y llevarme todo lo que me estoy llevando? Si es alguien, te digo ya que ese alguien no se lo espera. Porque a lo mejor, bueno, no sé, a lo mejor tú no lo habías hablado con esa persona nunca, ¿vale? Y entonces, pues, le pilla todo de nuevas. O sí, o sí, me dicen, o sí, sí, en muchos casos sí le habías hablado, pero esa persona es como que no se escuchaba. Pues ahora os va a escuchar, es que es así de claro, ahora os va a escuchar, ¿vale? Que no haya escuchado, eso es culpa de esa persona. Perdona, eso ya no es tu culpa, ¿vale? Si no te quiso escuchar, que no te escuchara. Ahora, como no he hecho cambios, porque no te escuchaba, pues ahora le va a venir todo de sopeto. Pero tiene que ser así, Leo. Es que aquí se trata de mirar por ti, ¿bien? Leo, aquí os dejo con la lectura. Nos vemos mañana. Chao. Chao.